Y eso es triste, ya puede que diga que nunca fue feliz conmigo, pero que niegue que amó este tema cuando yo sé todo lo que quería este tema. Vamos a escucharlo porque no me amó. Podrás negar mis caricias y mis besos sin problema, pero no podrás negar que amaste este tema. Este tema más, este tema más, este tema más, este tema más, si 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 este